y robó una motocicleta, pero el gusto no le duró mucho. Minutos después de haber robado la motocicleta, agentes de la Policía Nacional Civil lo detienen y se percataron precisamente que era la moto robada. ¿Dónde sucedió esto? Aquí se lo contamos. La falta de experiencia o una mala jugada de la vida dejaron al descubierto a un hombre que pretendía robar una motocicleta. El hecho ocurrió en la calle Real de San Juan Alotenango, en Zacatepeques. El propietario de la motocicleta, don Siriaco González, de 50 años, llegó a un molino de Mixtamal y estacionó el vehículo, mismo que carece de placas de circulación, pues hace tan solo unos días la había comprado y estas aún están en trámite. Mientras don Siriaco estaba en el molino, un hombre vio la oportunidad de hurtar la motocicleta y, como pudo, a jalones y empujones, la trasladaba sobre la calle Real. Cuando el propietario terminó de efectuar su diligencia y salió, observó que el automotor había sido hurtado. Inmediatamente llamó a los agentes policiales que precisamente pasaban por el sector e iniciaron la búsqueda, pero a tan solo un par de cuadras encontraron al supuesto ladrón, quien a empujones llevaba la motocicleta. Se trata de Edi Leonardo Cherón Charal, de 23 años. Fue detenido e impuesto ante los tribunales de justicia para que responda por el hurto de la motocicleta.